hoy todas las veces que me toca probar un mercedes benz siempre lo digo porque para mí es una de las mejores marcas de automóviles y bueno nos toca probar justamente una mercedes benz una suv la glc 300 una suv muy bonita que tiene un look muy especial y que le han dado siempre esos toques que saben que a la gente le gusta porque es un vehículo familiar pero con un estilo muy deportivo en primer lugar tengo que destacar en la parte externa todos los detalles en negro que tiene su parrilla con esas estrellas en la parte frontal obviamente el símbolo bien grande de mercedes benz al centro y esa combinación de colores con el plateado que le da ese toque distintivo tiene un motor de cuatro cilindros 2.0 litros y un poquito más de 240 caballos sumado a esto que tenemos que destacar que es all wheel drive formatic es un vehículo que se desplaza muy bien que uno puede disfrutar a cada momento su andar al igual que en el frente vemos que sus llantas son totalmente negras son opcionales 20 pulgadas que le dan ese aspecto también más robusto con los espejos también en color negro y los bordes de las ventanillas y de las puertas en negro detalles plateados en sus manijas de apertura recordemos que todos estos detalles en negro es un opcional de esta versión parte trasera bien redondeada un estilo también muy propio de mercedes con esas luces integradas que ustedes pueden ver le quedan muy muy bien dos salidas de escapes en la parte baja la apertura está por debajo del símbolo de mercedes y además tenemos la cámara de retroceso el espacio de carga si bien es largo pero es un poco bajo entonces a veces dificulta el tema de guardar cosas esto se debe a que en la parte baja tenemos una rueda de auxilio temporaria la calidad como nos tiene acostumbrado mercedes benz en esta categoría realmente muy buena el interior es precioso miren lo que es todo tapizado en cuero con ese volante tan especial que tiene mercedes benz con la parte baja plana y todo con comandos eléctricos aquí y como es característico en mercedes en las puertas para mover los asientos todo muy buen gusto sistema de audio de gran calidad la posición de manejo es muy buena pedalera con metal se pueden ver que está forrada en metal tiene muchos detalles similar a fibra de carbono lo va a poner en marcha es muy serenito tiene una gran pantalla de infoentretenimiento totalmente digital de más de 12 pulgadas la pantalla como pueden ver es táctil tenemos apple car play android auto todo lo que necesitamos el sistema de climatización independiente por zonas tiene distintos tipos de cámaras uno puede presionar y elegir que quiere ver 360 tiene todas las opciones aquí el tema de la tecnología el software es increíble después tenemos distintos modos de manejo el único problema que al ser todo digital a veces es demasiado sensible y uno le cuesta elegir los comandos con precisión tiene asistente de estacionamiento como les dije muchos lugares que tiene símil a carbono lugar para guardar cosas aquí adentro para dos vasos aquí también tenemos más lugar para guardar cosas la verdad que un interior muy bonito miren lo que son las salidas de aire que tiene en la parte central tablero de instrumentos digital también se puede configurar de distintas maneras uno puede elegir distintas opciones miren las levas detrás del volante también para hacer los cambios tiene head up display también luz interior que podemos modificar a nuestro gusto un gran techo panorámico miren lo que son los asientos muy cómodos tienen la dureza perfecta justa porque no son ni tan blandos ni tan duros la parte trasera también vemos que es para tres pasajeros pero obviamente el del medio no va a ir tan cómodo porque tiene el canal de la transmisión salidas de aire acondicionado aquí en la parte central y un interior muy muy lindo bueno como te dije mercedes benz sabe hacer autos hace muchos años que está en esto y yo creo que son uno de los top a nivel mundial esta glc 300 que hemos probado esta semana según los datos del fabricante dice que podemos realizar aproximadamente 26 millas con un galón 24 en ciudad 30 en carretera y su precio base es de como siempre digo sugerido es de 57 mil dólares este modelo que probamos hoy que tiene sus líneas y detalles en negro está aproximadamente en 70 mil dólares como siempre la estrella de mercedes benz se destaca en todo el mundo y